Habilitación de caminos al Cipuedes en el Corregimiento de Breñón, Distrito de Renacimiento. Camino de 1.25 kilómetros de longitud con un ancho de calzada de 5 metros y cunetas pavimentadas, incluyendo la conformación de calzadas, colocación y compactación de material selecto, colocación y compactación de capa base, imprimación asfáltica con un primer y segundo sello. Música Mi nombre es Inmadalia Morales de Valdés, tengo tres hijos, vivo aquí en la comunidad de Cipuedes hace aproximadamente nueve años y cuando yo llegué aquí, la carretera estaba en muy mal estado. Los carros no podían entrar acá adentro a buscar la producción de leche porque no podían subir, mucho hueco, mucho lodo y nosotros para salir a comprar la comida o con algún enfermo había que salir a pie porque no podían entrar los carros y pedimos la carretera porque era una necesidad. Estamos muy agradecidos con el PRODES porque nos ha resuelto este problema. Muy buenas tardes, mi nombre es Nilka Valdés, tengo dos hijos, soy oriundo aquí del pueblo de Cipuedes, tengo 47 años de vivir aquí y en 47 años siempre había deseado una calle buena. Ya yo le digo a mis hijos que si me muero por lo menos ya la calle está hecha, que era lo primero que nosotros queríamos aquí. Una de las principales obras aquí ha sido esa calle porque la verdad es que la necesitamos mucho para sacar todos los productos que aquí es un pueblo muy productivo y gracias al PRODES nuevamente les digo que nos sentimos todo el pueblo de Cipuedes muy contenta por esa calle. Muy buenas tardes, oiga, muchas gracias muchachos por venirnos a hacer esta entrevista porque mire, tenemos el costumbre que cuando alguien hace algo malo lo repetimos y molestamos y debemos darle gracias a PRODES porque se ha acordado de las personas que vivimos marginados, oiga yo tengo, como le dije, 72 años de vivir aquí en Cipuedes y como nos hemos llegado de estas calles, oiga, aquí pasamos trabajo yo y le puedo contarles que va a pasar tamaño rato y que Dios bendiga a esas instituciones que están siempre por el hombre que necesitan. Nosotros los del campo pasamos mucho trabajo y esas personas que viven en la ciudad, bueno, también pasarán trabajo porque tienen ese problema, pero nosotros acá con eso de las carreteras es algo que pasamos mucho trabajo. No dejo de darle gracias a Dios y a eso que enfrentaron ese programa, esa institución. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Elías El Caballero, estoy muy contento pues por el arreglo de la carretera. Antes teníamos más problemas con automóviles que se barrancaban, eran problemas para salir de allá de una loma bajo el rey Xiriquí y estoy muy contento pues por el trabajo.